así es todo un artista lo que pasa es que él necesita su empujoncito y la oportunidad también que le demos mucho la oportunidad pero aquí en la calle él sabe que este es su espacio para que se deleite mejor dicho para que muestre su talento llanerito cómo está y cómo no hay que bonito señorita no me pise que le están pisando que pena es que sigo trabajando y compartiendo con la gente estoy aquí en un centro comercial oye pero entonces ya está dando autógrafo llanerito no me contrataron para limpiar los pisos con razón decía no me pise por algo se empieza bastante contentos emocionados de poderlos escuchar a todos ustedes en la calle la mandamada la música popular y la regional mexicana y urbano también y vallenato aquí se escucha de todo y de verdad que contento digamos que lo estoy haciendo como un trabajo de campo para componer mis canciones abajo de campo sí sí porque en este trabajo no se da cuenta de que gente que humilla que pisotea y lo malo es que pisotea cuando no está piano y de casualidad en el centro comercial ya conocieron de su talento para la música y sí 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 ellos saben que mi música el lmg de lmg claro que sí están muy sorprendidos con mi voz porque ya lo escucharon así cuando les cantó lo cuando le grité no me pide que estoy trapeando no me pase por encima y como lo dice digamos en un tono un poco más alto para que la gente lo no me pide que estoy trapeando me encanta porque es una voz que uno siente no me pide que estoy trapeando yo ahí de una vez me doy cuenta que tiene talento el que está trapeando yo también y yo me imagino que lo combina con un primero dice y ahí sí no me pide que estoy trapeando y ella vienen caminando yo con respeto les grito no pide que estoy trapeando impresionante como es que se pueden perder de ese talento en muchas para un viejo calvo le dije no pide que estoy trapeando pero era el gerente y me echó claro y se acabó porque ya no hay nada pero no yo sé que usted tiene mucho talento para demostrar mucho para dar así que no sé si de pronto así como nos acaba de mostrar ese talento con esos versos impresionante suelta unos versos más como para sentir como todo ese talento más porque no trapea con la audiencia en esos momentos de gracias por la oportunidad a la calle la banda más siempre ahí pendientes de los talentos de nosotros aquí en el llano de todas las personas que estamos luchando por este camino de la música entonces le mj de le mj de le mj de ustedes le mj de le mj de le mj usted sabe que aquí lo apoyamos Janerito gracias gracias Chirly, gracias Chirly, gracias Chirly, gracias Chirly algunas mini canciones que yo mismo descompuse si de pronto me lo permiten para cantarlas para todos ustedes y el público que los escucha a nivel nacional e internacional suéltela una mazorca en calor llevó a la cama un maíz note usted lo bello que es el amor una mazorca en calor llevó a la cama un maíz y se acabó enamorando porque era un maíz tierno qué bonito qué lindo eso está linda esa descomposición creo que voy a morir tiene más Janerito sí, tengo más suéltala una pared muy pelada se va a visitar a un padre una pared muy pelada se va a visitar a un padre para que le hiciera una misa de rezanación bueno, sí, sí, sí me gusta Janerito, pero digamos que hay un nivel del MG, ¿cierto? y usted está ahí como que rosa ese nivel del MG, pero todavía no ha llegado al MG entonces de pronto con una de actualidad lo logramos ¡Hágale! ¡Hágalo! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo escuchamos Janerito! la capacidad que tenemos de componer en el instante en la inmediatez ¿Se compone en el acto? a veces, pero en la letra me queda corriente ¿Cuál es lo único que se corre Janerito? ¡Uy dios! a los que van pabillado, por favor, no tengan fe mire esta en la ironía a los que van pabillados, por favor, no tengan fe pues la fe mueve montañas y eso es lo que menos necesitamos No, hombre. No, no. Es Lemehé. Lemehé, por Dios. No, es Lemehé. No, es Lemehé.